Un poquito, una bolsa, acá tengo una bolsa, ahora no sé, me llevo por mercado libre, y una bolsa misteriosa, que se ve un ojo, raro, amadurita, ay sabría. Puede ser que hay un ojo, hay un ojo, o una boca, una ine de Alpa de Lore, un peluche de una ine de Alpa de Lore, nuestro primer peluche de Alpa de Lore. En realidad no sé si va a tener nada. Tengo una pregunta, ¿por qué era mojado? Mira, ahora sí. Acá voy a trabajar. No, pero está mojado. Qué bueno, acá tenemos un trañe alpa de Lore. A que no chequen más. N, N, O, P, Q. Este es nuestro primer peluche de Alpa de Lore. Bueno, bueno. Adiosito. Adiós, dios.